Lo terminaron quebrando en el último cuarto. Buenas noches, sí, creo que comenzamos un poco mal en defensa. Aparte ellos estuvieron muy efectivos de tres puntos y nos llevó a tener que remontar el partido desde atrás. Creo que en el segundo tiempo cambiamos la cara, pudimos defender un poco mejor y en el último cuarto pudimos correr un poco, que es un poco nuestro juego, y creo que por eso nos llevamos el partido. Estaba muy enojado Darío por la defensa, pasaban muy libres los hombres de San Guillermo a pesar de tener una buena efectividad que no tuvo Racing. Solamente cuatro de cerca de 20 lanzamientos de tres. Sí, creo que nosotros tenemos un equipo que vive un poco del tiro tres puntos. Fue una muy mala noche y ellos empezaron muy encendidos. Creo que al final pudimos llegar más a los tiradores, le incomodamos varios tiros y pudimos mejorar el tema de la defensa en el segundo tiempo. Trabajó muy bien en el segundo tiempo Mengoni. Que fue el goleador de la visita. Y Parola empezó a tirar de tres, convirtió bastante. Sí, ellos tienen buenos jugadores, más allá de las bajas que sufrieron hace poco. Por eso, como dije hoy en una nota, ellos son un equipo muy combativo. Más allá de los hombres que tengan, siempre van a dar todo. Y hoy tuvieron esos jugadores clave para llevar el partido parejo hasta el final. Cuando lo igualaron en 40, pidió tiempo muerto Darío Teterrá, que dijo, ahora los tenemos ahí de quebrarlos. Sí, creo que era el momento justo. No podíamos dejar de pasar la chance de nuestro envión. Así que creo que seguimos una buena sintonía en ataque. Pudimos defender y quedarnos con la victoria. Bueno, siguen primeros, ahora, ¿qué viene? Sí, vamos a tratar de mantener el primer puesto para después poder definir siempre de local. Van a ser partidos difíciles, no tocan partidos de visitantes muy bravos, pero vamos a tratar de dejar todo.